Mis queridos Mice, el día de hoy vamos a hablar de cómo romper los loops que tenemos. Y por cierto, ¿ustedes saben lo que es un loop? ¿Saben lo que es un loop? ¿Saben lo que es un loop? ¿Saben lo que es un loop? Hoy decidí hacer este video aquí arriba en el cuarto de ensayo, donde estoy ensayando actualmente con mi banda, que por cierto ya vamos a estar sacando nuevas rolas, así es que estén pendientes. Gracias por esperar, mis queridos Mice. Y pues bueno, este fue el motivo por el cual decidí hacer el video el día de hoy aquí, para romper este loop, para mostrar otro set, otro escenario, para explicar lo que son exactamente los loops. Todos, todos, todos tenemos un loop. Un loop o bucle es exactamente lo mismo, es siempre un patrón que se está repitiendo. A veces puede ser un patrón muy corto, muy corto, un loop bastante corto, o en ocasiones puede ser un loop bastante, bastante, bastante largo y ni siquiera notamos que es un loop, como la vida misma, que es un loop. La vida es algo que se está volviendo a repetir una vez más, es un recuerdo constante que estamos volviendo a vivir, es un recuerdo interactivo del ser. Y es aquí donde vienen los déjà vus, es la sensación de haber vivido esto en alguna otra experiencia. Los loops es precisamente eso, cuando nosotros nos damos cuenta de que ya habíamos vivido esto, es que nos damos cuenta que precisamente estamos en un loops, en un loops. Sin embargo, cuando tú identificas los loops, tú eres capaz de entender cómo puedes cambiarlos a tu favor. El ejemplo más claro de un loop es la película Truman Show. Esta es una gran, gran película que nos habla acerca de Truman, que está envuelto en un mundo ficticio y real, que está en un domo. En un domo. Truman, siempre que se levanta, hace ciertos patrones, dice hola, buenos días, siempre saluda a todos de manera igual, siempre va al trabajo, siempre está sumergido en un loop, y él no sabe que está en un loop. Truman va identificando los loops y empieza a ver cómo los está rompiendo, empieza a cuestionarse realmente qué es lo que está haciendo en ese mundo, qué es lo que está pasando con su vida, quién es él realmente. Oye, esta es una de las primeras maneras en que tú puedes identificar los loops, cuestionándote tu entorno, pero no cuestionándote tu entorno a través de las cosas que ves en tu entorno, porque tu entorno siempre te va a ofrecer mil y un cosas. Esto lo podemos ver en la película Truman Show también, y uno de los ejemplos es cuando Truman es pequeño y dice, yo quiero ser un gran explorador. Y la maestra le dice, oh, pues has llegado muy tarde, porque todo el mundo está descubierto, ya no hay nada que descubrir. Pues justo esto, no busques las respuestas en el entorno que ya está de ti, porque el mundo que estás viendo es una ilusión, igual que lo que está viendo Truman, el mundo que tiene es un mundo fabricado, con cosas fabricadas, con conceptos fabricados del mismo mundo, y nunca va a encontrar una respuesta más que en sí mismo. Y de esto se trata la película Truman Show, de cómo él busca explicaciones en el mundo que está viendo, y al no encontrarlas, y al ver que todo mundo está actuando raro, él decide preguntarse todo esto y buscar las respuestas realmente en su interior. En un trip ya de hace un año, me parece, estaba yo echando el fume de DMT, y justo me pasó, aquí va otro loop, de hecho que siempre que estoy echándome un fume de DMT, o estoy en psicodélico, sea el que sea, siempre llega un gato, siempre hay un gato. En este caso, la mayoría de las veces es Pishak, y de repente la Pishak se sube a uno de estos mueblecitos que tengo atrás, y me tira un objeto así, con la patita, y en ese entonces pude leer como Pishak, como esta gatita me dijo, la mejor manera de romper los loops es siendo espontáneo, por eso hizo esto. Ni siquiera fue como que me lo dijera como, Mariano, tienes que romper el loop. Fue realmente un lenguaje no verbal. A partir de esto empecé a ser un poco más espontáneo, empecé a decir, claro Mariano, tú eres un personaje que ya tiene un guión escrito con cosas, pero qué pasa si estas cosas que ya tienes escrita como Mariano Acosta, las empiezas a modificar, las empiezas a romper. Uno de los más grandes loops, mis queridos mais, que yo rompí este año fue el gimnasio. Siempre iba a la misma hora, siempre me tomaba por el mismo camino, siempre hacía exactamente lo mismo. Yo ya tenía un loop súper armado, y una vez recuerdo que fui al gimnasio estando en LSD, y yo me di cuenta y dije, Mariano, estás en un loop, estás completamente en un loop, estás haciendo exactamente lo mismo, y esto que estás haciendo como ejercicio ya ni siquiera te está llenando, ya lo estás repitiendo de una manera cíclica, y ya no te está llenando, ya no eres feliz en esto. Y realmente romper este loop me costó muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces uno tiene ciertas ideas en la cabeza, y tiene ciertas ideas de cómo deben ser las cosas que uno está haciendo, y justo esto pasó todo lo de la pandemia. Imagínense, si yo no hubiera roto este loop en la pandemia, quién sabe qué hubiera hecho con esta obsesión de gimnasio, no sé hacia dónde hubiera tornado esto, pero afortunadamente rompí este loop a tiempo, digamoslo así, así tenía que ser, y justo en este trip que yo estaba en el gimnasio en LSD, yo dije, Mariano, esto es un loop, tú ya no puedes estar aquí, no me siento a gusto. Recuerdo que en aquella ocasión ni siquiera terminé mi rutina, me salí, me puse en mi cuarto, regresé aquí, me puse a pensar y dije, no, Mariano, es que ya no me llena ir al gimnasio, me gusta hacer ejercicio, pero ya no me gusta esto de estar repitiendo, esto de estar yendo, esto de, ya no, me da flojera, me da hueva, ya no soy yo, ni siquiera siento que soy yo, siento que lo estoy repitiendo nada más por repetir. Y dije, Mariano, es que tienes que redescubrir hacer ejercicio a través de ti, y tú ya sabes la mecánica de hacer ejercicio, ahora descúbrelo a partir de ti, ya no sigas este loop. Y una de las grandes maneras que he roto este loop es, cuando salgo a correr, no tengo un rumbo fijo hacia dónde correr, nunca doy vueltas en el mismo lugar, ni siquiera doy vueltas en el parque cinco o seis veces, no, yo salgo a correr y vámonos, no sé a dónde voy a parar, no sé a dónde voy, no sé ni siquiera a dónde voy a detenerme, no lo sé. Y simplemente al hacer esto, al romper este loop, al correr sin sentido, yo me pude dar cuenta realmente hasta en viajes de psilocibina que he hecho últimamente en microdosis, cuando voy corriendo, digo, Mariano, es que cuando tú estás corriendo sin algún rumbo, todo es posible, no estás en un loop, estás permaneciendo todas esas opciones que están ahí en el mismo momento, ahí, porque todo es posible cuando no hay un rumbo, cuando no hay una izquierda, cuando no hay una derecha, cuando no tienes que ir para allá, cuando no es para allá, cuando no es blanco, cuando no es negro, cuando simplemente estás. Y entonces, en ese momento, todo es posible, la neutralidad también es una gran manera de romper el loop, porque todo permanece siendo posible. Y ahora que estoy haciendo ejercicio, lo descubro a mi manera, porque ya tengo esta plantilla del ejercicio de, ah, bueno, de todo esto, aprendí cosas, porque de los loops aprendes cosas, tampoco es como que no estés aprendiendo nada. Estás aprendiendo constantemente de los loops, y cuando los notas, dices, ok, ya vi que mi loop es estar yendo al gimnasio y hacer esto, pero de ese loop, me gusta hacer ejercicio, me llena hacer ejercicio, siento algo que me conecta con mi ser, porque eso es lo que me gustaba de hacer ejercicio y es lo que me fascina de hacerlo, que realmente puedo conectar con mi ser, puedo hacer un balance entre mente, cuerpo y espíritu, que es bastante necesario para el avatar. Con esto, tú tienes control total y completo del avatar cuando tú haces ejercicio, pero cuando tú agarras la plantilla del ejercicio y la haces tuya, no cuando estás siguiendo una rutina así y así y así. Yo era un obsesivo con el gimnasio, era un obsesivo con el ejercicio, y ahora la manera en que descubro este ejercicio es, bueno, ya tengo la plantilla, ahora es, ¿cómo saco todo esto que aprendí de ese loop del ejercicio a mi favor? Bueno, pues puedo irme a correr, puedo hacer barras en el parque, puedo tomar ciertas rutinas, lo puedo hacer en mi sotea, no me tengo que obsesionar tanto, si un día quiero hacer ejercicio está bien, si al otro día no, también está bien, el chiste es que tú hagas lo que te sienta hacer bien, no estés repitiendo patrones por repetir patrones nada más, sino tú puedes estar en los loops que sean mientras estés feliz de que estás en esos loops, pero cuando esos loops empiezan a incomodarte, es cuando tienes que realmente cuestionarte a ti mismo como lo hizo Truman, soy feliz con esto, realmente yo quiero hacer esto, esto es lo que a mí me nace, o es que esto es un patrón que vengo siguiendo, y no me está haciendo hacer feliz, y no me está llenando, esto es lo que me pasaba con el ejercicio realmente, y ahora se los comparto a ustedes mis queridos Mice, porque el ejercicio es una gran manera de conectarse con tu ser, de estar en equilibrio con este avatar, con la mente, con el cuerpo, realmente de estar en un contacto contigo, y hacer un balance entre las tres cosas, que es mente, cuerpo y espíritu, aunque no somos ni mente ni cuerpo, ahorita sí lo somos, y hay que tratar bien al cuerpo, hay que alimentar bien a la mente también, hay que tener ese balance realmente, no hay que excedernos de ejercicio, pero tampoco hay que no hacer nada, y estar tirados en la flojera total, y si lo quieres hacer también está bien, cada persona, cada avatar, cada mente, es un universo total y completamente distinto, y yo estoy aquí diciéndoles, como este personaje que ustedes están viendo aquí, en estos momentos, ha roto varios loops, para reencontrarse a sí mismo, y disfrutar, y descubrir la vida, a partir de esto que ustedes ven aquí en los videos, para romper los loops, es importante primero, aprender a escuchar a la vida misma, y con esto no nada más me refiero, a ver qué te dice el entorno, no, qué te dice cada persona, qué te dice la letra de una canción, qué te dice la gente que está a tu alrededor, que amas, tu familia, tu novia, tu pareja, tus compañeros, qué te dicen todas esas personas, la vida te está hablando constantemente, a través de todo tu entorno, a través de cualquier cosa, hasta de los anuncios que ves pegados, en la pared todos los días, pues la vida te está hablando a través de eso, tú mismo te estás hablando a través de esto, y cuando tú empiezas a notar esto, realmente tú puedes preguntarte, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Qué es lo que me quiere decir esta situación, o esta persona? Retomando la película de Truman Show, por ejemplo, una de las primeras cosas, en las que Truman se empieza a dar cuenta, que está en un loop, y empieza a notar esta señal, es una persona que no está en el guión para él, es una persona que es totalmente ajena a su loop, pero cuando él empieza a notar esto, él empieza a perseguir a esta chica, él empieza a decir, ¿quién eres tú? ¿Por qué? ¿Por qué me llamas tanto? ¿Por qué la vida parece que te puso ahí, para que yo te persiguiera? Y es exactamente lo mismo que nosotros vamos a hacer, y es exactamente el mismo ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas, tenemos a Alicia que está sentada tomando clases, está súper harta de estar haciendo esto, está súper aburrida, y cuando se le presenta a este conejo blanco, rompen el loop al seguir al conejo blanco, pues básicamente todos en la vida necesitamos encontrar a nuestro conejo blanco, o esa señal que estamos esperando, y que nos estamos poniendo nosotros mismos, y que la vida nos está presentando a través de mil y un circunstancias, y cuando seguimos esa señal, ¡pum! Es el primer paso para romper el loop. Estas señales que yo llamo el conejo blanco, por ejemplo, van total y completamente fuera de la lógica, van total y completamente fuera de tu guión, con esto quiere decir que se te presenta esa oportunidad, o esa circunstancia, y tú siempre estás en un loop, siempre estás en un loop, y cuando ves esto, dices, es que no sé si hacerlo, pues justo eso es cuando vas a romper tu guión, vas a romper tu guión al ser espontáneo, al hacer algo que no está escrito para ti, los bucles, los loops que estás siguiendo, por eso es importante aprender a escuchar a la vida, porque la zona de confort es el guión que ya tienes escrito, por eso cuesta trabajo romperlo, porque es algo que no tienes tú, y cuando tú rompes este guión, al averno, eres un personaje nuevo, y puedes ser lo que quieras ser, hazlo desde cosas muy sencillas, desde pintarte la barba de verde, cortarte el cabello, raparte, cambiarte la ropa, en fin, si tú trabajas ya en un oficio, si tú eres un músico, eres un artista, o seas lo que seas, puedes romper el loop, haciendo distintas cosas, que te permitan salirte poco a poco de lo que haces, no intentes simplemente al día siguiente, no ir al trabajo y renunciar a todo, porque no, si te funciona así, cada personaje sabe lo que tiene que hacer, en este caso yo cuento mi experiencia, yo lo hice poco a poco, empezando a anotar esos loops, tú puedes aprender otras cosas, no te quedes ni te identifiques con nada, porque en el momento que dices, es que yo soy un carpintero, no, no eres un carpintero, eres un creador, eres un creador que puede modificar la realidad, en cualquier momento, en cualquier punto que tú quieras, no te identifiques con nada, es como si yo dijera, ah, soy Mariano el de los psicodélicos, no, yo soy más que psicodélicos, yo hago muchas cosas más, yo no nada más soy drogas, aunque así lo parezca en este canal, no mis queridos mais, también hago música, me gusta hacer cine, me gusta correr, hacer deporte, hacer ejercicio, también me gusta echarme de repente una copa de vino, me gusta salir a correr sin rumbo, los loops no nada más se limitan, o son cosas que nosotros hacemos, son cosas también que pensamos, que decimos, que todo el tiempo estamos haciendo, y esto puede venir desde la familia, desde cómo hablamos y decir, es que yo soy así porque mi familia es así, no, no, tú eres así porque tú agarraste esa actitud de tu familia, a ti se te hace muy cómodo quedarte en esa etiqueta, y eso es un loop, cuando nos damos cuenta de dónde vienen esos loops, podemos identificarlos y romperlos, porque hay que identificar de dónde vienen de raíz, en este caso, por ejemplo, un claro ejemplo es, ciertas maneras de pensar que tiene la familia, y tú las tienes que cargar, pues no, no tienes que cargar nada, tu familia no te representa, nada aquí te representa, tú puedes romper con esos patrones, o tradiciones, o en fin, cualquier costumbre que tú tengas, porque son loops, nada de eso te identifica, hay que identificar de dónde vienen todos estos loops, muchas veces están construidos desde que somos niños, y cuando aprendemos a identificar eso decimos, claro, a mí se me enseñó siempre a ser así, a tratar a la mujer así, o hablar así, o expresarme así, o a pensar que las personas que andan con su mismo sexo es malo, no sé, cualquiera de ese tipo de cosas son loops, porque no eres tú, tú simplemente eres, tú cuando estás en esos loops, ni siquiera es algo beneficioso para ti, porque son maneras de pensar que ni siquiera eres tú, pero primero es identificarlas, y a veces cuesta trabajo romper todo esto, porque son maneras de pensar acciones y actitudes que llevamos desde niño, y cuando nosotros rompemos todo eso, es como romper enteramente al personaje, es decir, y ahora lo que creía acerca de la vida, acerca de cómo había que comportarse, vestirse, actuar, decir o no decir, ya no existe, ya se rompió, y ahora qué hago, pues ahora que estás ahí, reconstruyete como tú quieras, no necesitas seguir ningún patrón, ninguna costumbre, ni la escuela, ni la religión, ni la ciencia, ni nada, nada de aquí te representa, porque al final, todo está adentro, retomando la película Truman Show, él desde que es niño, se le van inculcando, ciertos miedos, para que él no pueda ver esos límites, que se le han puesto, cosas que representaran su miedo físicamente, por eso él no quería romper el loop, por eso él no quería salir al mar, porque él tenía miedo, él tenía, estaba aterrado de salir al mar, porque él había perdido a su papá en el mar, y él ya, para él era un recuerdo traumático, pues todos estos recuerdos traumáticos, que tenemos aquí, en este juego, en esta Matrix, en esta ilusión, son precisamente para establecernos límites, cuando Truman rompe estos límites, se da cuenta que su mundo es una ilusión, se da cuenta que su mundo es construido, y es cuando empieza, a romper estos límites, así él mismo, es cuando él dice, no, a mí nada de lo que me han dicho es cierto, a Truman le valió cacahuate que le dijeran que no se podía explorar el mundo, que había límites, él siguió persiguiendo ese conejo blanco que era esta chica de rojo, él siguió persiguiendo esa verdad hasta que se encuentra que está en un set, que él está actuando, y justo cuando él se empieza a seguir, es cuando él le dice al arquitecto del lugar, le dice, es que, no, yo ya, o sea, yo ya se acabó esto, yo ya esta experiencia va y me voy a seguir ahora a mí, justo este arquitecto es el que le plantea el bien y el mal, pero también es el mismo arquitecto que lo quiere matar, que dice, así como yo le di vida, así yo se la puedo quitar, y él está en un show, pues es precisamente lo que está pasando aquí, mis queridos Mice, el arquitecto es de aquí, el bien y el mal es exactamente lo mismo, la dualidad es de aquí, disfruta esta ilusión, disfruta esta experiencia, no te la tomes demasiado en serio, las personas que se toman demasiado en serio el juego, es cuando están en sus dramas, cuando están demasiado sumergidos en todo lo que ven, en todo lo que escuchan, en todo lo que está sucediendo en este tablero, es cuando se lo empiezan a tomar demasiado en serio, y es cuando el juego se hace verdadero, estas personas que están sumergidas enteramente en el juego de la vida, son las primeras personas que te van a decir, esto está mal, esto no se hace, esto es malo, esto es una droga, esto te va a dejar loco, esto es lo otro, porque están con los conceptos de aquí, y es lo mismo que pasa con los psicodélicos, y con todo en esta vida, no nada más con las sustancias, yo rompí ese loop de los psicodélicos, y hasta lo sentí en el primer fume de DMT, dije claro, esto es un show, totalmente, porque ya lo rompí, el Mariano original, nunca hubiera hecho esto, siempre hubiera catalogado esto como drogas, siempre hubiera tenido miedo, siempre hubiera dicho, no, ¿cómo voy a hacer videos de psicodélicos? ¿Cómo voy a decir esto? ¿Mi familia qué va a pensar? ¿Qué va a pensar la gente? Y la gente que ve mis videos de música, va a decir que soy un drogadicto, pues yo rompí ese loop, y a mucha honra, me siento bastante contento de haberlo hecho, porque no hubiera llegado hasta este punto, no hubiera llegado a hacer videos para ustedes, y ni siquiera estaría disfrutando este presente, porque yo estaba sumergido en cantidad de loops, que no era yo, en maneras de pensar, de actuar, de ser, que ni siquiera era yo, lo que ustedes ven en este momento en la cámara, es simplemente este personaje siendo, y ya, sin ninguna etiqueta, ni siquiera me considero yo metalero, no me considero un músico, no me considero un psicodélico, no me considero nada, simplemente soy, no necesito justificarme nada, no necesito dar explicaciones de nada, no quiero debatir de nada acerca de la vida, porque no hay nada que debatir, no hay nada que saber, simplemente es ser en esta vida, y es lo que Truman se dio cuenta, dijo, yo quiero ser, ya no quiero ser Truman, quiero saber quién soy yo, y la manera en que lo hace, es saliéndose de la ilusión, verdaderamente el miedo más fuerte, es considerar esto como real, y es cuando nos empezamos a pegar a esta ilusión, cuando empezamos a decir, pero es que mi familia, y mis conocimientos, y mi vida, y todo lo que soy yo, pues no, no hay nada, simplemente disfruta la experiencia, porque de aquí te vas sin nada, este cuerpo no es tuyo, esta mente no es tuya, nada de aquí es tuyo, simplemente disfrútalo, a veces puede ser tan hermoso como aterrador, pero eso, ya depende de cada uno de ustedes, el sentido, se lo da cada personaje individualmente, aquí, el sentido lo pones tú, no dejes que te pongan el sentido de la vida, ni la religión, ni la ciencia, ni la escuela, ni tu familia, ni los medios, ni la sociedad, ni nada, el sentido de la vida se lo das tú, porque es tu juego, es tu realidad, tú pediste estar aquí, no dejes que lo externo te moldee, tú eres un creador, y tu estandarte siempre tiene que ser la creatividad, tiene que ser, buscar esa esencia propia, ya sea desde hacer música, construir un castillo, hacer un pastel, salir a correr, poner una rutina, en fin, tú como creador, en el fondo sabes lo que tienes que hacer, que tu estandarte sea la creatividad, no que sea ni un país, ni una bandera, ni un equipo de fútbol, nada de aquí te representa, más que tu propia esencia, todos los días es renacer de nuevo, a pesar de que tenemos este mismo cuerpo, y este mismo personaje, somos alguien distinto todos los días, y es importante reconstruirse todos los días, aprenderse a conocer todos los días, conózcanse ustedes mismos, es muy importante esto, y solo ustedes se pueden ver así, solamente ustedes tienen esta perspectiva, no yo, no el presidente, no la ciencia, no la religión, no nadie, ustedes mismos definen su experiencia, no dejen que nada aquí los moldee, por eso el exterior les va a decir mil y un cosas fabulosas, mil y un cosas científicas, religiosas, que no sé qué, que no sé qué, pero al final de todo esto, eso es pura ilusión, lo único real, es la esencia del ser, y mis queridos Mice, me gustaría que antes de terminar este video, dejaran aquí en los comentarios, cuáles son los loops, que ustedes van a romper el día de hoy, qué es lo que ustedes más quieren romper de sí mismos, qué es lo que ustedes quieren atreverse a hacer, que nunca lo han hecho, pues hoy es el momento para hacerlo, terminando este video, bye, vayan a hacer lo que ustedes quieran hacer, algo que los haga ser felices, algo que los haga ser ustedes mismos, encuéntrense y descúbranse a través de ustedes mismos, cada personaje dentro del juego de la vida, tiene su propia verdad, tan infinito es el juego de la vida, que tú tienes tu propia verdad, y yo tengo mi propia verdad, y esto es lo más increíble, solo utilícenme como una referencia, como alguien que llegó a su propia verdad, a través de sí mismo, y que lo comparte con mucho amor y cariño, para que ustedes, para que ustedes, cada uno de ustedes, dentro de la individualidad del todo, encuentren esa verdad que tanto están buscando, y mis queridos Mice, esto ha sido todo por el video de hoy, y de verdad muchísimas gracias, por estar un día más aquí, de verdad, esta experiencia de Mariano Acosta, no sería la experiencia de Mariano Acosta, sin ustedes, porque ustedes son muy, muy importantes, y todo lo que ustedes me escriben, todo lo que ustedes me cuentan, en mis redes sociales, realmente es muy importante para mí, porque todos somos espejos en esta vida, si este mundo se pudiera llamar de alguna forma, se llamaría mundo espejo, porque todos somos espejos el uno del otro, y cuando aprendemos a hacer esto, es cuando empezamos a disfrutarlo, realmente por lo que es una maravillosa experiencia, en la cual nosotros pedimos estar aquí, mis queridos Mice, esto ha sido todo por el video de hoy, recuerden que la verdad está dentro de cada uno, de ustedes, adiós Loop. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!